¡Bailando, bailando! ¡Bailando! 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 ¡Sombros! ¡Arriba! ¡Sombros! ¡Arriba! ¡Aprilas! ¡Aprilas las chicas! ¡Arriba las tabúquiones! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Es buen pocas ventanas! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Aprilas! ¡Tan, oigan, oigan! ¿Dónde estaré? ¿O por qué no? ¿Dónde estaré? ¿O por qué no? ¿Dónde estaré? ¿O por qué no? Ahí está la fiesta, el fiesto. Ese muestecito, esa muestecita, esa muestecita. Chicas solteras. No me digas nada 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 No me digas nada